y bueno pues hola muy buenas y bienvenidos un día más a este canal y bueno chicos vamos a continuar con la búsqueda y caza del traidor que debes de estar por aquí en algún lugar, vamos a ir directos al punto nos vamos a cargar a este tío porque está en medio de mi camino y porque era un orco que me estaba molestando por ejemplo vamos a justificar una muerte sin sentido y tú es ha engañado a la muerte vale, este es uno de los orcos que he matado que visto lo visto no estaba tan muerto como yo pensaba por cierto, ¿qué tienes tú de debilidades? miedo a las ejecuciones pasto de las bestias pues nada, oye, esa es una cosa amigo tengo un caragol estupendo mátalo, mátalo mátalo tengo que poner un ombro a mi caragol ala, mira las ejecuciones pues ahora tienes que estar acojonado pues no, has muerto porque estabas envenenado el tema del veneno no sé cómo funciona realmente vale sé que por algún motivo siempre aplico veneno vale y debe ser que tengo algo de las armas que me hace hacer veneno vaya o daño por veneno uno por aquí estos son aliados vale, tenemos uno lojai uno lojai que no sabe muy bien de qué va la cosa porque está ahí con su antorcha vale es verdad que también me costó al principio un poco pillarle el tema de pegarle a los olojai pero ahora ya lo tengo más que perfeccionado la técnica, vaya vale, tenemos que ir corriendo por aquí pa 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 esto me voy a comer así me curo ahí hay un jefe un boss de estos me voy a volver a quemar porque siempre me quemo cuando ven el caraba y al menos de esta manera pues voy un poco avanzando lo que es más rápido a ver voy voy acaba de quedar pilladísimo ha hecho una cosa muy rara, se ha bugueado por un momento tengo que ir a la parte alta de la ciudad aquí tengo otra misión de estas de Celebrimbor que voy a hacer, por supuesto ya que estamos por aquí pues la hacemos en un momento Celebrimbor no dude en usar magia élfica en su primer asalto a Mordor usa el golpe de sombra usa el golpe de sombras para matar a arqueros y así revivir sus ingeniosas tácticas pues venga, vamos a ver que hizo Celebrimbor con su como en su golpe de sombra es la virtud de la invención en mi vida tuve rivales entre artistas y orfebres élficos si lo concebía lo hacía realidad o sea me has hecho un golpe de sombras letal a todos los arqueros vale pues ahí ya voy son 14 y tengo 50 segundos no sabes a ver ese de arriba point a ver se supone que tiene que haber recorrido intuyo con que me refiero con que tiene que haber recorrido pues que tienes que poder ver a desde un orco tienes que ver al siguiente sabes lo he visto lo he visto no es así o no he sabido yo ver el siguiente orco efectivamente había un orco ahí arriba lo veis no voy a acabar a tiempo ni de coña pero bueno a ver ese de aquí ahora vamos a ir a por ese huev este de aquí huev vale me estoy quedando sin flechas no hay flechas por aquí ¿verdad? sí, aquí vale el siguiente está ahí en frente que supongo yo que saltando lo veré supones mal ahí está vale ¿dónde está el próximo? no me salen más objetivos a ver supongo que es lo que digo que ahí como para hacerlo para hacerlo en tiempo tienes que hacer un recorrido en concreto del cual puedes ver siempre al siguiente ¿sabes? porque yo ahora mismo no estoy viendo a ninguno y no sé por dónde están tampoco me los indica en el mapa ¿sabes? a ver si por aquí los veo tengo que subir porque están por arriba los arqueros todos a ver ¿dónde están? oye mola no sé si se ha quedado pillado no sé si es que estoy viendo arqueros por allí vamos a ir para allá no sé cómo no se me había ocurrido esto antes de poner esta vista antes la verdad están por allí lo que estoy viendo ahora sí que me lo marcas ¿no? vaya no he saltado y tampoco he cumplido el objetivo de estar secundario este lo que pasa es que ya lleva tanto tiempo sin hacerlo que se me ha olvidado ahora la vuelvo a hacer simplemente por por el posturete que me mola a ver vamos por arriba ¿dónde está el último? no era el último queda otro ahí vale estupendo bueno ya repetiré esta misión en algún momento visto lo visto no 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 ha ido bien el tema así que bueno no pasa nada me llevo mis quinilas monedas no me llevo en punto ya que realmente lo que más me interesaba de todo esto tengo que subir a la torre estará detrás de la torre no hay ningún orco por arriba ¿verdad? que puedo yo emplear dime que perfecto oh mierda voy a sudar de ti me temo dime bueno Kuga no te me emociones porque me voy a ir no vas a ser capaz no vas a ser capaz de salvarla bueno yo voy a por el traidor que llevo aquí siete minutos y he estado aquí con Celebrimbor perdiendo el tiempo cuando mi prioridad tendría que haber sido el traidor este no hace gracia porque la voz de Celebrimbor en castellano en inglés no sé cómo será porque no lo he oído ¿vale? pero la voz de Celebrimbor en castellano me pega mucho para su cara cuando está muerto pero no cuando está vivo tú ves la cara de Celebrimbor cuando está vivo y dices ese voz no le pega ¿sabes? hola ¿qué estáis haciendo aquí? la arena vale el enemigo se ha reunido en la arena y el rey brujo lanza un desafío 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 a la aparición la aparición somos nosotros así que nos va a desafiar el rey brujo aquí está Ibril se preparan para otro asalto cuidado ostras lo que hay ahí dejadme este va a desafiarnos el padre de Ibril ya ha desaparecido todo esto nos van a ostras eh cuidado 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 ostras está sucediendo la espada de mi padre es un puñal tía espada mis orcos tienen a vuestro general vale el padre de Ibril está yo me peleo contra quien sea tras su derrota vuestro líder regresará si os negáis todo lo que es carne sufrirá pues nada voy a ir y se desintegra y se desintegra y se desintegra eso es lo que yo llamo matar al mensajero vale 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 si voy eh voy a ir les encanta les encanta el espectáculo si los distraemos en la arena podríamos colarnos en su campamento y buscar a mi padre yo me encargo venga ¿puedo pedirte esto? sí, sí por supuesto claro es una trampa pero yo me voy de cabeza como que me voy a cargar al campeón intenta no matarlo muy rápido tú tra aquí que yo puedo madre la madre hermosa como está esto ¿no? a ver que es el campeón me espera cualquier cosa parece que confían en las posibilidades de su campeón y le favorece el tamaño no cabe duda cierto pero tú y yo le superamos en número bueno nivel 8 a ver los ataques a distancia le causan ganas de daño bueno sigilo no voy a poder cabeza blanda queda confusión el recibir un tiro en la cabeza vale vaya por dios oh vale es un oloj y creo que es un poco más grande de lo normal vale vale estoy aquí cuidado vale ahora ven aquí hombre montaraz no mata holo holo mata montaraz ojo cuidado deshaciendo la muerte vale esto significa que el el capitán en cuestión se resiste a morirse como podéis ver vale otra vez para abajo no puedes deshaciar la muerte otra vez ya va una pues ya no vale ostras esto está durando como muchísimo venga ostras le acabo de cartar la cabeza si señor creo que es la primera vez que veo como decapita uno lo high creo has luchado bien demasiado idril necesita más tiempo quieres provocar al público vale vale me parece que ahora va a bajar medio universo ah no mira ahí sale sí 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 efectivamente vale esto no sé si es que de verdad he tardado poco en matarlo o vale contra este ya me he pegado y me ha matado un par de veces que yo sepa torpe después de agarrarlo vale miedo a la inmovilización vale bueno que estoy esperando a que dice el primer paso vaya por dios vale me vale 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 justo por aquí sé que cuando estoy peleándome cuando estoy contra varios enemigos sobre todo me suelo quedar más callado del habitual pero entendedlo porque estoy centrado en evitar que me maten y aún así muchas veces me matan de hecho estoy bastante tocado de vida me acabo de dar cuenta vale este por aquí tengo que intentar curarme la verdad es que soy bastante patético vale vale ahora este me lo voy a absorber para recuperar vida no quería matar a ese pero bueno me vale de momento cuidado a ver con otro par de golpes mierda puedo absorberme a alguien a ese por ejemplo vale estoy intentando evitar usar eso para usarlo como última baza pero visto lo visto no me dejas otra opción vale estupendo asesinado y ahora que suficiente tiempo para idril o no vaya por dios ah que viene otro vale esto va a estar complicado vamos a ver un poco sus fortalezas sus debilidades y demás vale inflamable cabeza blanda voy a explotar eso en cuanto empiece el combate y mientras me voy pegando contra los orcos estos que son menores me voy a ir curando ya que está confuso vale me voy a ir cargando a estos esta misión me está gustando estoy disfrutando muchísimo porque pelearme contra muchos enemigos realmente me gusta porque prueba un poco a prueba mi mi destreza digamos como como luchador y demás y me gusta bastante vale que no pare ese combo si señor eh mierda oh casi 50 llevaba vale tú por aquí vale ya estoy a tope de vida pero es que el espectáculo debe continuar no ah mierda ahora este por aquí a ver si consigo ir a por el capitán vale no me mando todavía mira las ejecuciones este hombre le da miedo de todo vale por aquí asesinado no creo que salga otro igual si que sale un tercero ah pues si fíjate google el degollador por némesis vale como siempre voy a ver que ha confuso el recibir un tiro a la cabeza todos son de esos al parecer todos cojan de la misma pierna vale me tengo que deshacer un poco de estos no es que nada porque ahora estoy vale eh vamos a ver tío como te explico esto me estoy pegando con estos ahora así que tú me importas entre nada y una puta mierda ostras bloqueador de salto vale me has tocado un poco la moral porque estaba aquí yo con mi super combo y has venido aquí a lo que viene siendo tocarme los cojones así que voy a ir a por ti a muerte desgraciado ven aquí hombre a mi no me haces esto estoy disfrutando de la arena vamos a ver por una vez que puedo ser gladiador en mi vida fuck he fallado en el último golpe es una especie de minijuego que hay de salen las teclas y tienes que darle antes de que se acabe el tiempo y es que encima tienes bloqueador de salto como como a mi me gusta hacer el saltín banshee por ahí ay estás envenenado toma hombre ya estás acabado no no te defiendas si quieres te termina ya hombre sí señor ahí en todo el corazón cabeza cabeza brazo 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 otra vez pues ya está oye luego este vuelve en forma de Hugo la máquina vale ahí se puede ver que me he cargado a todos los bichos sabidos y por haber y es como me da igual ¿sabes? sigue sigue a esta historia enemiga el señor oscuro prometió misericordia ahora veis al señor de la luz yo no hago tal oferta ostras que acabas de hacer que le brimbo hasta luego corred corred con vuestro amo y dadle este mensaje voy a por él madre del amor hermoso a que le brimbo se le ha pirado la olla vale pues nada oye salen todos huyendo de que le brimbo de talion y de todo la arena la verdad es que la misión me ha encantado lo único que importa es el palantir no puede caer en manos del rey a eglos es la lanza me suena muchísimo creo que es la lanza de gil gala pero no me acuerdo la verdad tengo aquí una misión de estas de ella la araña que todavía no he hecho ninguna porque me estaba esperando al igual que con las de que le brimbo para para hacerlas mientras estaba jugando vaya mientras estaba en streaming ah está para abajo y todavía no he hecho ninguna está como en un sótano no está aquí abajo vale quiero porque tengo curiosidad de ver como son igual son una tontería y y a ver las rocas de gorgoroth los campos de deje a tras trozos de mi ya no los necesitaba otros se perdieron así es como pues no puedes transformarte en algo nuevo sin abandonar parte no entiendo que tengo que hacer ah vale tengo que completar la cara de ella la araña y sauron en su forma de elfo con la que engaña con la que engaña engaña que le brimbo para ella la araña de destino revelará la verdad del pasado de la araña y el futuro de mordor lo encuentra para mejorar el grupo de araña pues lo que está diciendo que salía con sauron bueno vale voy a coger este donde está todo lleno de raíz gracias al anillo único que le brimbo era casi imparable en el campo de batalla rememora sus hazañas derrotando a 30 enemigos bueno después de lo que hemos sobrevivido aquí en la arena hace un momento no creo que haya problema muere un montón la sala que le brimbo se enfrentaría a mi objetivos opcionales alcanza racha de 30 contra ataques perfectos me encanta porque ahora se duplica que le brimbo cada vez que hago el ataque no es que salga que le brimbo del cuerpo de talion sino que efectivamente se duplica ¿sabes? mi prioridad es llegar a la racha de 30 primero y ya cuando haya llegado que ya ha llegado ya puedo dedicarme a matarlos a todos con total libertad cargarme a quien quiera vaya vale los contra ataques perfectos son los contra ataques que cuando los realizo tiro al enemigo al suelo he hecho varios ya de hecho llevo 7 y sin buscar hacerlos la verdad ese por ejemplo ha sido perfecto venga ese también ese también son contra ataques de hacerlos en el momento justo vaya vale ya está ahora simplemente me tengo que limitar a matarlos y hacer las cosas normales vale vamos a ver este por aquí hola venga toma pues hago la cabeza bueno pero como iba diciendo ya no tengo ningún problema creo que es el primer golpe que recibo o al menos acabo de ver que por primera vez en este rato que llevo aquí pegándome he perdido vida así que realmente no es costoso de ninguna manera me salen solos los contra ataques además en la mayoría de las ocasiones no tengo ni que pensarlo a ver es verdad que que te pongan ahí arriba pues también ayuda vale aquí podemos ver que Celebrimbor también era el puto amo peleando en las arenas ajenas porque estaba rodeado de enemigos y se los cargó a todos él solito no necesitaba ejército de orcos ni de elfos ni de nada era él solo contra el mundo con el poder del anillo que realmente podría hacer yo usar la ira élfica y cargarnos a todos pero no tenía gracia y ya está puntuabilidad conseguido y una cara de mala leche que le brimos en ese momento vale perfecto puntuabilidad y la gema roja perfecto Raid suena rabia además no sé qué significará ya cogeré todo esto me da mucha pereza ahora solo pensarlo bueno Celebrimbor pero ese te resbaló pelearos con ellos corre os doy la oportunidad de que defendáis vuestras vidas vale 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 bueno recordemos que hemos venido aquí en busca del traidor ¿sabes? y me he liado en la arena que si la arena que si Idril que si rescata a mi padre hay mi padre hay mi pobre padre por favor y tu ayuda y luego me he liado yo a matar gente por ahí y no avanzo lo peor es que tendréis que ver cuando estoy un rato en plan que estoy grabando sin o sea estoy jugando sin grabar ni nada a lo que me dedico que es básicamente a pasearme ¿sabes? me paseo me cargo a todo el mundo y aquí voy y ya me centro es como venga va que tienes que ir a hacer cositas no puedes distraerte con estas mierdas ¿a dónde me están mandando? bueno todo esto está en la zona de Gondor hay mujeres por aquí también antes del alba el general Castamir ha sido capturado por las fuerzas de rebrujo acompaña a Idril a salvar a su padre o sea que encima no lo han salvado he estado 20 minutos peleando en la arena para nada Idril me has fallado tía creo que lo dije en el anterior vídeo la armadura de los Gondorianos 10 de 10 me encanta el diseño es precioso super bonita me parece precioso el caudillo tiene a mi padre en su campamento pero nos descubrieron antes de poder rescatarlo vaya Varanor quiere atacar al amanecer con un pequeño escuadrón pero tú quieres volver ahora sola venga pues te acompaño si lo haces será un suicidio si espero al alba mi padre estará muerto no estoy diciendo que no vayas estoy diciendo que vayas conmigo que voy contigo simplemente que no vayas sola vale le hemos dado la espada de su padre la espada entre muchas comillas porque es un puñal es una laga no es una espada les hemos dicho la espada de mi padre es como no tía es un cuchillo el cuchillo de la mantequilla de tu padre vale vamos a ver hacia donde nos dir los urux que capturamos en invierno hablan de una aparición yep mitad hombre mitad espectro un demonio yep soy yo eres tú verdad y tú que crees ayudaría a tenerlo con nosotros bueno pues tienes suerte valenor y yo hemos oído a los urux tienen a mi padre en un campamento cercano cuélate en el campamento orco vale esto es como antes pero esta vez con idrid en vez de con el capitán valenor no sé si es la capitán o no vale estupendo ya hemos hecho esto antes idrid idrid cárgatelo anda si soy yo y mi amiga vale rescata a los soldados que tengo que hacer no sabemos lo que vamos a encontrar idrid me tengo que acercar estoy preparada vale como que ha tardado mucho en verme idrid vea por ese yo voy liberando a los esclavos de aquí bueno esclavos a los soldados vaya no sabía yo que hacían prisioneros los orcos realmente no les pega para nada más que nada me estoy acordando de la escena del retorno del rey y dice liberad a los prisioneros es una catapulta llena de cabezas pues eso con eso me imagino yo a los a los prisioneros de los orcos sabes a ver me tengo que cargar este antes de que cuando idrid pase hacia allá yo me cargo a este no hagas trampas tía no te lo cargas desde lejos porque desbaratas toda mi estrategia sigilosa si es el de ahí arriba sabes pues si te lo puedes cargar de lejos pero si no no porque me me desbaratas mi plan idrid de verdad bueno después de verme hacer eso espero que no tengas dudas de que yo soy el demonio este chungo que han dicho los orcos estoy en deuda montaraz lo mejor es estar tan lejos como puedas de los poderosos gracias pensé que íbamos a morir voy a subir aquí arriba porque hay un arquero después de verme hacer eso idrid si todavía no piensas que soy la aparición tienes un problema severo dale iba a mandar a idrid a matarlo pero mejor lo que si que ya va has sido tú la que he insistido en salvar a los prisioneros yo hubiera sudado de ellos bueno venga va vale creo que esto ha sido mala idea porque ahora ya saben que estamos aquí idrid está haciendo algo muy raro creo que se ha quedado pillada muchas gracias porque la veo ahí como corriendo hasta que no sabe si subir o no a la a la a la ya vale el endril eso soy como aragorn en en hola muere vale nos quedan dos soldados gondorianos por liberar y este orco va a morir por aquí hay un orco por aquí que no sé dónde está realmente ah que no lo he matado bueno hola soy un fracaso de arquero al parecer hoy todo lo que hago que tiene que ver con arco me sale mal menos mal que en la arena no somos han llevado al general a la tienda del caudillo volved a mina sicil el montaraz y yo buscaremos al general tienes interés personal en salvar al general no te hagas como salvaremos al general es tu padre y sabes que estás aquí porque es tu padre porque si fuera el general es el traidor en serio estaba como hablando con él estaba hablando con el orco yo no quiero decir nada pero este tío es el traidor vengo a por ti no quería esto ni para ti ni para nadie estaba hablando con alguien tío es un traidor te he acabado de verlo justo en el directo que estaba justo en esa pantalla y eres el traidor eres un cerdo traidor tú tío encima al general no me lo puedo creer no me lo puedo creer rápido antes de que vengan más padre yo rápido has oído hablar del rompehombres sí yo no pudo con él no 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 llevo todo el rato preguntándome qué es el símbolo que tiene Idyll en la cabeza y claro evidentemente es una I de Idyll igual que Gollum lleva una G de Gollum y el capitán Castamir lleva una C de Castamir le acabo de caer ahora mismo que es una I no sé no tenía muy claro lo que era No podemos dar nada por hecho ¿Queréis matarlo? He roto a los guardianes del puente Tengo dos acompañantes Supongo que puedo efectivamente mandar A cada uno por uno Si los encadeno Ahora han visto a Idril, eh Vale, este es por aquí Vale, regresa a Midna Sifil Estamos ya llegando, estamos aquí al lado De hecho, ojo, cuidado Aquí tenemos al negro Que está pensativo, le pasa algo Dice, ¿dónde están? El Palantir no está aquí Porque te lo has llevado a capullo Estoy seguro de que es el traidor, de verdad Nadie ha venido ¿Seguro que puedes usar la piedra para derrotarlos? Probablemente ¿Has decidido traicionar a tu padre? Aunque según mi teoría más reciente No es traición Porque el traidor es el padre Así que nada, chicos Creo que voy a dejarlo por aquí Ostras, hay un montón de... Voy a hacer una de estas, venga Ya que hay tres Y se tarda un poco en hacer Ah, no están aquí Están abajo, supongo Eh, pues nada, eso Que voy a dejar el vídeo por aquí Entonces, así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que así Pues darle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Y bueno, por dicho esto Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima